Es muy malo, ¿qué hace? ¡Hostias! Pablo, ¿puede ser el peor hacker que hemos visto en nuestra vida? ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, qué paco! ¡Están presos en el pavo! ¡Ay, me he intentado hacer wild one! ¡What the fuck! Muy bien, chavales, y caramelo, y estamos en Rainbow Sixage. Y como acabáis de ver, se viene un vídeo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos encontramos a un hacker que es una maldita castaña, tal cual. Hacemos incluso que se vaya de la partida. Con eso os lo digo todo. El pobre es tan paco, el pobre es tan malo, que hacemos que se desespere y se vaya de la partida. Con suerte, estaba en nuestro equipo y pudimos trolearle un poquito. Pero antes de empezar con el videíto, quería anunciar que tengo mascarilla propia. Toma, papu, que facerito. Mi gente, estoy vendiendo actualmente en el link que tendréis abajo en descripción mascarillas con mi logo. Son mascarillas buenas, ¿vale? Nada de esto ahí de andar por casa. No, no, compañeros. Son mascarillas buenas. De hecho, voy a leerlo. Por aquí dice, tejido hidrófugo y antibacteriano, según norma UNE 0065. Digamos, una normativa que organiza que todo esté bien en el tema de las mascarillas y supongo que todo, la verdad. Y, por supuesto, es reutilizable. Por cierto, dos capas, ¿vale? Tanto la de fuera como la de dentro. Mira, mira, mira. Dos capitas, ¿vale? Buena, buena. ¿Por qué? Porque para mi gente lo mejor. Así que nada, la tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Hay unidades limitadas porque, bueno, hemos hecho unas cuantas. No sabemos tampoco qué público, cuánto público vamos a tener y tal. Así que hemos hecho unas poquitas. Así que daros prisa porque se acaban. Y en el momento que se acaben pues no haremos más. O sí, no lo sé. Depende de cómo vaya esto de rápido. El precio caramelo, ¿cuánto es? Pues bien, son 10 euros. Aunque para Latinoamérica, por el tema de que no hay IVA tal y cual, en lugar de ser a 10, es a 8. En total son 9,95. Pero para la OTAN ETC sale como a 8 euros o 7 y algo, ¿vale? Por el tema de que le quitan el IVA y bueno, que sale mucho más baratillo. Desde ayer empecé ya a utilizarla, ¿vale? Y ya sabéis. Abajo, en la descripción, tenéis el link. Mascarilla. Caramelo ninja, toma. Mira qué fácilito, hermano. Y por cierto, aclarar, no es neopreno ni nada, ¿vale? Esto no es tira, ¿vale? Que he visto muchos comentarios porque lo publiqué ayer por la pestaña de comunidad diciendo esas son malas, no valen. Sí, amigos, sí que valen, ¿vale? De hecho, en la página lo podréis ver, ¿vale? Que están según la normativa de la UNE, ¿vale? UNE 0065. Tengo por aquí todas las cositas. Diciendo la gente, no, es que es de una capa, compañero. Te dice claramente, son de dos capas y se ve una por aquí, ¿vale? Y otra por dentro, que se ve claramente, ¿vale? Que tiene dos capas, como veis, dos capitas, ¿vale? Te la pones y listo, compañero. Por cierto, vaya peluca que me llevo, ¿sabes? Madre mía, vaya peluquina que tengo. Pero bueno, ahora es que sí, sin mucho más que decir, lo he dicho, tendréis abajo en la descripción el link para poder comprarlas. El logo es bordado, ¿vale? No es irigrafía, no es una pegatina, no, no, es bordado, ¿vale? Para que os lo sepáis, el logo es bordado. De hecho, lo podréis ver aquí en la página, bueno, la actualidad que tiene. Me estuve ayer haciendo ahí unas fotillos en plan, todo sexy. Así que nada, lo he dicho. Un placer, lo he dicho, aquellos a los que les gusta y tal, pues bueno, la pueden comprar, ¿vale? Porque creo que está bastante bien, además con el logo y tal, todo bordado y además que te sirve para luchar contra el coronavirus, claro que sí. Pero bueno, ahora será el típico de caramelo, es que es mejor, sí, bueno, sí, es mejor ponerte un traje de buceo, te metes en un búnker y no sales en diez meses. Eso seguramente sea mejor, compañero. Porque hay que haber entendido que no lo veas, mi gente. Ahora sí que sí, un placer, y ahora sí que sí, os dejo con el videíto, me la quito que no sé cómo se estará escuchando. Hasta ahora. ¿Qué pasó con la pena venta? Porque ya no va a ser el avispón púrpura, gente. Porque van a quitarle el ACO y va a estar una 1.5 o una 2.0, no recuerdo. Porque últimamente están vetando a Hatcher, no lo sé, pero llevo no sé cuántos días queriendo hacer vídeo con él y siempre me lo vetan en ataques, siempre. Siempre. Estuve como dos, tres días intentando jugar con él e imposible. En todas las rondas, o sea, me han hecho todas las partidas, todas las vetaban, tío. Tanto en este equipo como en el otro, ¿eh? Ok, mijos. Ok. Cocina parece ser que no están. Están arriba en todo, en cocaína. En droguita. ¿No? Sí, te escucho. Alto y claro. Perfecto. Perfecto. Vale, en este caso tenemos a Hatcher, Pablo, le tenemos que ir a Hatcher, ¿vale? No, 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 la verdad es que no. O sea, era bastante común que lo banearan en todas las putas partidas, pero... ¿Quieres? Vale, vente conmigo, vamos a entrar por trenes. Vale, en principio no tienen Valkyria, eso creo que he visto. Vale, aguanta que droneo. Está esta ventanita media abierta. Vale. Vale, minería limpio. Trenes a tu derecha limpio, ¿vale? Le damos un segundo, mira izquierda y pasillo. Vale, rojas limpio. Vale, tienes abierto Nighty, ¿vale? Pero está limpio. Tienes todo limpio en principio. Aguanta que voy. No, la mira conmigo en librería. Se ha atropeado. A ver. Muerta, muerta. Ahí hay otro más, ¿eh? No, sí. Vale, no. ¿Sabes qué era tu cadáver, tío? Se ha movido así para adelante como si fuera un zombie. Ah, no, era el Rook. Hostia, mira este, Pablo. ¿Qué ha pasado? ¿Tú no has visto a este raro? No, a Rook, no. Y por el pasillo puede ser. No, a las. ¿No has visto a la Kikkan rara? Iba como, literalmente como un cheto. Iba corriendo. ¿Sí? Sí. Iba corriendo pero parado. O sea... ¿Te imaginas que es cheto? Se ha hecho tres. No sé. No sé, bro. No sé. No sé. En mi kill, la mira es muy fácil. Tipo, me ha hecho un rifraging. No, no. No, me refiero en nuestro equipo. La A's. No has visto la Kikkan. Ya, ya, ya. Por eso te digo que... Yo por lo menos solamente la kill que he visto suya que ha hecho... Sí. Ha sido la... La rifraging que me ha hecho en la mira y ya está. Este también. Catboy. ¿Por qué estás chichando? Uy. Uy. Amigos y amigas, ¿sabes? Dogeware.com. No lo busquéis. Seguro que es un perro. ¿Qué es? ¿Pablate hoy se cena filete? Sí. Sí, sí. Hoy se cena calentito, vamos. De hecho... ¿Qué eres? Eh, Sofía. Ah. Bueno, ¿nos matamos y lo vemos? Mátame tú a mí, que la última vez te maté yo a ti. No, hombre, no. Por eso te digo que Sofía puede tirar los pepas al suelo y nos matamos. Ah, bueno, vale. Sí, sí. Ah, claro. Sí, sí. Vale, de una vez. Sí, sí, sí. Menos mal que uno de los dos piensa, ¿eh, Pablo? Y soy yo, así que me jate. Vale, vale. Vale, está eficaz. No se mueve el cavo. ¿Para qué va a botronear, Pablo? Voy. No, vete con nosotros. Vete a otra, mercadillo, rápido. Dale. Nada, chica. Está matado, perfecto. Está matado la tía, ¿eh? O sea, que es mejor. ¿Va chateando? A ver. Voy a dejarme matar, ¿vale? Habla para adelante, bro. No sé. Ah, dice, ¿por qué intentadme...? No, literalmente no le he dicho nada. Ya. Nada, el pavo... ¡Guaja, sí! ¿Sí? ¡Sí, sí, hostia! ¡Ya más guaja que el pavo! ¡Hostia! ¡Guaja que hay por medio del pavo, eh! Vale. ¡Hostia! Es que era muy tocho, ¿eh, Pablo? ¡Mirálo, mirálo, mirálo! Es que, mira, mira... ¡Oh! ¡Me acabaste la pelada, atento, atento! No puede ser, no puede ser. ¡Ay, que no...! ¡Hala! Tío, pero es un... Es un Paco de cuidado, ¿eh? No sabe... ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Es como... ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ay, va, qué Paco! Se va a matar... ¡Eh! Es muy malo. ¿Qué hace? ¡Mira ahí, madre! ¡Hostia! Pablo, ¿puede ser el peor hard que hemos visto en nuestra vida? ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, qué Paco! ¡Están presas en el pavo! ¡Ay! ¡Me está intentando hacer igual, Juan! ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Es muy malo! ¡Hey, chicos! ¡No te matas! ¡Catboy, hacker! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡¿Pero cómo la ha matado?! Porque se la... Porque se la metió el arma por detrás del refuerzo, tío. ¡Pero la mierda esa! ¡No puedo! ¡¿Qué?! ¡Pero! ¿Cómo haces esto? ¡Es muy malo! ¡Mira al cheater, chicos! ¡Mira! ¡Está cheating! ¡Lista carga de demolición! ¡Eh! ¡Mira, mata! ¡Mira, mata! ¡Me intento hacer igual, Juan! ¡Mira, mata! ¡Toma! ¡Kill, kill! Yo creo que el Patrick este va con él, tío. No, el Patrick yo creo que no. No creo que lo ha matado, ¿sabes? Sí, pero lo ha matado porque le ha tirado el Blackfield al suelo. Por eso no han puesto eso, ¿sabes? ¡Ah, bueno! ¡Ah, vale! ¡Claro! Es como que... Ah, bueno, porque te mate a los otros, te mato yo, ¿sabes? ¡Nada, pero si le hubiese... Si fueran de equipo, no le hubiesen puesto... ¿No le hubiesen puesto el símbolo este por matarme a mí y la as? ¿A él también? La primera vez, no. La segunda vez, sí. Ah, bueno. No te acuerdas, que eso era diferente. ¡Ah, he mojado encima! No, 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 nunca me acuerdo. Sí, he mojado. ¡Hostia! Rainbow Six. Hay un hacker. Caramelo, Pablo. Hoy se cena. Se cena caliente. No, pero el Pablo es malísimo. Es muy malo. O sea, es el peor que he visto nunca, ¿eh? Muy malo. Literalmente. Es una persona que creo que ha venido o nuevo de... O sea, un nuevo a jugar el R6. Sí, yo pienso así. O viene de consola. Yo pienso igual. Sí, sí. Cien por cien. Es que no sabe nada. O sea, atraviesa... Fíjate en lo que quería atravesar, ¿eh? Guau. Estaba en baños y quería atravesar la pared de baños para matar a los de Freezer. Vaya, pavo. Mira, el nuestro le dice que estúpido eres y que serás baneado pronto. Toma. You are new in the game, Catboy. No te voy a respondérmelo, yo creo. ¿A ti me imagina que eres Vegetta ahora? Ey, ¿qué pasa, chavales? Guapísimos. Si te hagan igualadas, ya, eso es como normal. Nosotros ya no nos hemos encontrado gente, tipo... Bueno, pero es que hasta en casuales. No, no, ya, pero es que lo que me impresiona de este pavo es que es malísimo. Es muy malo. Es muy malo. En serio, pero es malísimo, bro. Es que no hubiese gente más mala, bro. Es que hasta el punto de que el pavo, literalmente, quería matar a los de Freezer. Sí, sí, sí. No, no, pero es que... Quería, o sea, es que quería atravesar como una pared súper tocha, tío. ¿Dónde está el pavo? No, está aquí, está aquí. Voy a ver si me mata a mí solo, ¿vale? No te puedo matar, estoy en tiempo solo. Ya, pero Pablo, ¿tú crees que te va a saber las reglas, tío? Fue bien útil. No, no me mates, menos mal, bro. Ah, bueno, es verdad, si me hubiese matado. Claro, tío. ¿Lo mato o me lo? No, lo mato, lo mato. Estoy uno para poder. Ah, sí que puedes. Se mata. Ah, no lo puedo hacer bien. Toma. Sabe del juego o no sabe. Ahora, de las reglas igual sí, ¿eh? Mirad cómo me disparaba. Mira, que te va a decir algo. Pábalo, te va a decir algo. Ah, mátame la siguiente. Mátame la siguiente. ¿Por qué? Pues, no sé. Va a ser ahora lo bueno. Mira, te das cuenta que vamos en equipo, Pablo, y solo me apuesta a mí el baneo este. Eso es una mierda que te cagas, ¿eh? Eso es una mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, pues, pablete. Yo le he gastado, yo, ese, tres, cuatro cargadores de 30 balas en la cabeza, no sé. Me apetecía, simplemente. Vale, vamos a dejarnos matar a esta. A ver si podemos perderla. Va a ser complicado, ¿eh? Porque vamos a poder matarlo en la siguiente. Luego ya es imposible, ¿sabes? Dale. No, mate, no, mate, no, mate. Que no mate. ¡Vaya, pela, tío! Es que encima todo es cara, ¿sabes? Pero sin meter ni un Q en el Melo. Que no, que no. Pero, tío, que no va ni corriendo, Pablo. Si es que el caso, que antes hemos visto la killcam en la primera. He visto la killcam. Digo, tío, va andando, pero con velocidad añadida. Es decir, como si estuviera corriendo, ¿sabes? Pero va andando. Vale, tienes que matarlo tú. Pégale un tiro a cabeza, ¿eh? Ya, ya, ya. Buah, ¿te acuerdas lo que tenían speed que no le podíamos ni dar, bro? Ahí. Ni tanto que se movía. Sí, sí, sí. Te lo apoyas, ¿eh? Sí, sí. De hecho, este, si corriese, yo creo que se movría igual, ¿eh? Porque andando va como a la velocidad de correr. Yo creo que... No, pero yo creo que speed no tiene, ¿eh, Melo? Tipo... Sí. Eso yo creo que la... ¿Tiene speed? No creo. Sí. Pablo, andando va rápido. ¿Sabes? No sé, bro. No sé. Mátalo tú, ¿vale? Lo he dicho. Tira cabeza, si no te ponen la restricción. Vale. Es el... Doc. Vale. No, es que podías haber fallado, tío. Ya, ojita eso. Eh... No, tío. No, es por eso. Te he visto pegar una rafa y digo, vaya. Dije, no. No tiene speed. Yo creo, yo... No sé, pero... Es que, ¿no has visto la Kid Khan como mataban? Yo entiendo como speed... Lo que... El speed exagerado, ¿sabes? El que vimos la última. Esto sé que es speed. Claro, pero teniendo en cuenta que este va andando y con la velocidad como si fuera corriendo. ¿Sabes? Nos dejamos matar, ¿no? Sí. Bueno, se suma aquí y alguno cae, ya me digo. Me voy a quitar de aquí. Viene aquí, viene aquí. Poblete, viene aquí. Me voy a quitar. Ah, no, que es un puto árbol. Sí, el de Navidad también le he pegado yo. Se han tirado. Hostia, lo siento, tío. Hermano, yo me he pensado a ver. Yo me he puesto a ver ahí. Ay, va, estaba quieto, tío. Yo me he puesto a dejar injo a todo el mundo. Yo me he puesto a disparar. Es que, joder, el tío, se han tirado como jamones, bro. No sé. Vale, lo malo es que a partir de ahora no vas a poder ir directamente a hacer nada. Ahora es adelante, ¿sabes? Vale, voy a pillar un C4. Y... nada, me mata. Me mata mi hijo. Sí, claro, porque a él no le puedes hacer nada, tío. No. Una mierda, bro. Ya. Sé que esto tiene su lado bueno y su lado malo. Es que quiero verlo. Es que es un Paco de cuidado, tío. Sí, no, yo creo. Yo también me voy a asociar, ¿eh? Sí. Yo lo quiero ver. Es que encima el Paco no disimula, bro. Que va de una, tío. ¿Por qué la gente hace esto? Eh, no lo sé, tío. Y luego... ¿Has visto cuando estaba en plan contra la puerta de Castle metiéndose? Pero porque él sabe... ¿Cómo ha conseguido matarlos? Porque en R6 hay una cosa un poco mal hecha, ¿vale? Que es cierto que en otras no pasa. Que si tú puedes, por ejemplo... Muchas veces tú matas al montaña de frente, ¿vale? Lo has matado, Pablo. ¡Hoy, te ha echado el juego! Venga, no pasa nada. Reacciona mi directo, Pablo. Rápido. Reacciona mi directo, Pablo. No pasa nada. Sí que pasaba eso, gente. O sea, no me acordaba, pero sí, sí. Sí que te ha echado en la partida. Hostia, encima también pega el baneo, Pablo. No me lo creo. Mira, mira, mira cómo... ¿Y tú lo has matado? ¿Lo has matado? Sí, has matado, pero no has matado al... Has matado al Patrick, pobrecito. No. Bueno, tú vas a tapar a ti la cara esa que me llevas. A ver, te la tapo. Eso, que no quiero quitar de gente. Mira, mira, mira. Hostia, es que hasta esto. Mira, mira. Uf. Es que mira, no corre. What the fuck? Es que el baneo disimula, bro. ¿Qué coño hay disimulada? Es que yo creo que... What? What the fuck? Pero es que quiere atravesar todo. Pero este sí que se cree. Mira, mira. Es muy malo. ¿Pero qué es esto? Bueno, lo que te iba diciendo, Pablo. Hay muchas veces que tú puedes matar a un montaña de frente si le pegas en plan, pero muy cerca suya. ¿Por qué? Porque, digamos, tu arma se atraviesa por el escudo. Hacen física. Sí. Porque en esto pasa igual, ¿sabes? Hostia. Mira, 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 mira cómo sigue, tío. Es que se ha exagerado. Lo peor es que se ha exagerado. Ay, ay, ay. A mí me hacía una exagerada, gente. Pero no tiene aimbot, ¿eh? Ah, sí que tiene. ¿Cómo que no? Sí que tiene. Sí, sí, sí. Pero se... Ahí va. Detrás de un refuerzo, tío. No, no. ¿Qué haces? Vale, ¿sabes por qué pensaba que no tenía... Hostias. ¿Sabes por qué pensaba que no tenía aimbot, Pablo? Sí. Porque dispara y, tío, no se controla el recoil, ¿sabes? Ay, mira, Kevin, Kevin. Nice, nice. Nice. No, no defuse. Nice. ¡Gracias, Miguelesio! No, no, no. Nice, lesión. Es que lo veo con un poco de retraso. Sí, sí, vamos a ver. Sí, señor. Vale, sí. Nice, man. Mira el tonto polla del Chidi. Dije, no, we lose. Oh, Mg. ¿Se ha ido? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, Jaker! ¡Va a perecer! Ay, qué bueno. ¡Ha hecho la de kick el pavo, ¿sabes? ¡Joder, tío! Qué fuerte, tío. ¡Ay, ya, pavo! ¡Vaya, pavo! ¡Se ha picado, tío! Lo peor, que yo creo que era un niño, ¿eh? No va en coña. Por como hablaba por aquí, por el chat y tal, creo que era un niño, ¿eh? Puede ser, bro. Y también te digo que el tema de los chetos, las mierdas que tú puedes meter en la R6, no son nada caros. Es decir, no, no puedes ser un niño porque eso no, no. Eso es súper barato, no es... Claro. En el siguiente vídeo me meto chetos. Después de ese vídeo Ubisoft me banea. Y me deja de mandar cajitas y gorras y... Vaya, por tío. Bueno, pues nada, amigos. Nada, nada, estamos a perderla también. Y nada, se merecen los demás ganar, ¿eh? Lo han hecho muy bien, también te digo. Se merecen los demás ganar, pero 100%. No han hecho mucho, también te digo, pero... A mí me sorprende, tío. Es que no sé. ¿En qué parte del significado? Bueno, sí, el power era nivel 38. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. La serie es fuera, pero para que me maten, ¿vale? No, ha dicho que cuchillo, juega cuchillo, juega cuchillo. Ah, nice. Vale. Sí, sí, sí. He dicho cuchillo. Ves, mira, el Patrick me gusta. Dice, no queremos ganar con hackers. Gracias por bullearlo, por... Es que el tema del bullying, mí, tío, es como... ¿Cómo es la introducción del bullying español, tío? Como pegar, ret, etc, pero... Acosar, vale. Vaya tela, tío. Bueno, pues se quiere... Mira, pero no hemos hecho mucho que se vaya a hacker. Pues sí. Ni el limpio, ya está. Solo un manejo. ¡Eh! ¡Pablo! ¡Son honorables! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahora baja del cielo, ¿no? Lo creo que gano, ¿eh? Soy el rey del cuchillo, ¿vale? ¡Ay, no he muerto, tío! Se ha activado dos focos... Ahora baja del cielo y nos mata a todos. Ah, eran... Se ha activado dos focos, amigos. Hostia, eran una prima de cuatro. Ah, pero la concha, lo ponen ahí delante. Only knife, guys. Vamos a prender, ¿ok? Lo que pasa es que a este pobre se lo van a zumbar, porque nada más que hace apuntar para arriba, le van a pegar un tiro en la frente que te cagas. ¿Ves? Ah, vale, vale. O sea, a mí me van a banear, ¿no? Entonces... Sí, te van a banear. Oye, han sido bastante... Bastante honorables tanto nuestro equipo como el suyo, ¿eh? Que pocos te hacen esto de ir al cuchillo, etc. Perfecto. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.